Música Se titula Inquilinos, estamos Antonio de la Torre, Manuela Velasco y yo. Trata sobre, bueno, somos una pareja, Manuela y yo, que acabamos de mudarnos a una casa y entonces ocurre algo. Es una mini película que tiene sentido por el último minuto. Me pareció genial que la historia partiera de algo tan básico y doméstico como es la revisión del gas. En lugar de transmitir esas ideas de una forma puramente didáctica, lo haces a través de la diversión. Diviertes, entretienes y al mismo tiempo intentas concienciar. Creo que es un medio maravilloso para poder transmitir cualquier tipo de idea y, bueno, y por qué no, tiene que ser el de la eficiencia energética. Pues en el caso de Madrid Premier Week, nosotros queríamos sobre todo estrenar un corto que fuese con el festival, un corto que llegase al gran público. Y nadie mejor que Jaume Balagueró para llegar al gran público. Es bueno que Gas Natural 4 tiene español. Que la gente vea que se hace bien y que se da a conocer esto, pues bienvenido sea. Me encanta el cine. Me encanta el cine. No me lo pierdo. Aquí estaré en la Premier Week. Os esperamos en Málaga. Nos vemos el año que viene.